Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena y el señor que está aquí se llama Murci, de Murciélago 2020 y es mi compañero que siempre está acompañándolos y formando parte del canal fue algo totalmente espontáneo, nadie pretendió que Murci formara parte de la mesa de trabajo ¿verdad Murci? Ay, está planchado, va campana Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías, conectar contigo, entrar yo en trance con Clara del Oriente, Murci sigue durmiendo, no se preocupen por los oídos de Murci que está súper protegido por la espiritualidad no se preocupen que me dicen que les va a ser mal a la larga no, 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 acá las cosas no son normales, son sobrenaturales ahora sí, por favor, energía para mi ser divino la primera carta, ¿qué pasó Murci? la primera carta que te sale, querido ser divino es el coraje, leo presente el valor, el coraje, el renacer el resurgir, más que allá de renacer al resurgir de una situación áspera austera, de una situación dolorosa resurges resurges como esa flor iluminada vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy o el pueblo gitano como quieras yo trabajo con el pueblo gitano escuchenme un caballero uno de espadas la lucha ustedes están luchando mucho con mucho coraje sí, con mucha valentía vamos a ver por qué están luchando no se olviden de suscribirse al canal de dejarme un comentario de colaborar agradezco para dar las gracias muchas gracias a las personas que se unen como miembros sí, con el súper gracias muchas, muchas, muchas gracias porque nada nunca se los pido nunca se los pido y hay gente que realmente está muy evolucionada sabe las reglas del universo sabe que para tener primero hay que agradecer y compartir mira tú vas a poder compartir porque viene para ti la abundancia la abundancia y la curación es quizá muchos de ustedes están luchando o para salir de un problema de salud algunos sí para salir de algún problema de salud lo van a lograr porque aquí hay mucha abundancia mucha 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 felicidad hay sanidad más que tenga que ver con el plexo solar y el plexo del tercer ojo sí del despertar y la abundancia que habla en esta carta no es solamente que sí de la parte material y económica sino más bien de la paz interior esa abundancia que no tiene precio que no todos pueden lograr tener que es vivir en paz a pesar de a pesar de cualquier dificultad a pesar de las cosas que sean hay una paz interior increíble ustedes están con mucha fuerza de voluntad hacia algo que tenga que ver con esa paz o con encontrar la abundancia material el agotamiento la moralidad y el loco tengo dos arcanos mayores que son la fuerza y el loco este agotamiento es lo que te produce este tema emocional de que hemos hablado y esta esta carta de espada tengo dos espadas y dos espadas grandes aquí habla de comunicación va a haber comunicación nuevo comienzo de vida una nueva historia con este loco un coraje que tú antes no tenías ten cuidado con este agotamiento ¿sí? ¿por qué? porque es como que tú tienes la sanidad y al mismo tiempo te agotas es normal es parte del proceso que quizás estés viviendo algún duelo alguna sanidad física es parte del proceso estás en excelente camino vas a recoger los frutos de ese trabajo ¿sí? esta carta habla de la de los frutos por favor no dudes porque ¿qué sucede? si tú dudas la esquizofrenia si tú dudas que por ejemplo vamos a poner ejemplo si tú dudas que estás poniendo mucha fuerza de voluntad mucha lucha para salir de un problema de salud si tú luchas para emprender una nueva vida económica libertad financiera con la abundancia pero te agotas te estresas y te vuelves a enfermar ¿por qué? ¿por qué dudas? el loco la energía que te está dando el loco es la energía del riesgo de poder arriesgarte con fuerza y creyendo en lo que estás haciendo el loco no le importa lo que los demás crean el loco se lanza ¿sí? pero si te lanzas y te vuelves a arrepentir ahí está el problema ¿sí? trata de cuando tomas una decisión tú la tomas y no no vuelves para atrás ¿sí? ni en cualquier área de tu vida sé prudente con las decisiones pero una vez que las tomas acepta las consecuencias que son de tu responsabilidad no vayas repartiendo culpas hacia terceros la culpa de fulano la culpa del otro que me envidió la culpa del otro que no acá no hay repartir culpas ¿sí? aquí tú tienes que asumir las responsabilidades de todo aquello que te sucede y las decisiones que tomes háblame del del loco por favor ¿hacia dónde va la energía del loco? sí la energía del loco opa la del carro y las cuestiones del pasado la energía del loco te va a hacer avanzar viajar salir de tu zona de confort de salir de aquello que te tiene anclada del pasado ¿sí? hay algo del pasado puede ser un amor puede ser un trabajo puede ser cualquier cosa del pasado que tú estás luchando para dejar atrás lo vas a hacer porque viene la abundancia acá tenemos un rey de copas puede ser para muchos un amor nuevamente loco chicos acá hay una persona que está desesperada o por encontrarse con ustedes o por ustedes con él con ella acá hay un reencuentro hay una nueva historia un un amor arriesgado me dicen un amor arriesgado no sé por qué ahora me quedé curiosa ¿qué es eso de amor arriesgado? un amor arriesgado un avance en un amor arriesgado un amor arriesgado nuevos caminos y cosas ocultas oh por Dios con razón Sardivino estás nervioso y agotado ahora entiendo ahora entiendo un poquito más sí voy a preguntar sobre el amor el amor para mi Sardivino un amor oculto nuevos caminos en el amor clarifícame eso de amor oculto nuevos viajes sí muchos viajes me dicen oh por Dios la traición quizá aquí hubo un aventurero traicionero un aventurero traicionero o dos personas y una dice el consultante que serías tú y otro que dice una persona intermedia lo ven lo leen acá hay una traición para muchos de ustedes tiene que ver con el amor el agotamiento de salir de un amor aventurero me dicen cosas ocultas en un amor oh por Dios los vicios persona peligrosa y noticias que llegan por caminos distantes noticias que llegan por caminos de lejos distantes bueno aplíquenlo a su realidad sí porque aquí hay como mucha información muchísima información y quizá no sé qué preguntar porque me dicen amor aventurero qué va a pasar con ese amor aventurero qué va a pasar con ese amor aventurero tres nuevamente tres personas triángulo triángulo aquí hay un triángulo romántico amoroso seis de pentáculos alguien que comparte mucho en el amor comparte mucho pero comparte con dos personas sí un amor que se comparte entre dos personas quizá ese sea el problema que tú tienes que comenzar una nueva vida a pensar más como el loco en el sentido de que sí que la aventura está genial sí está muy lindo el amor en la aventura está muy lindo pero qué sucede mis pequeños seres divinos la traición la mentira el desengaño esa falta de honestidad que habla esto la moralidad la carta que te está hablando de la ética de la moral si tú sales de ese camino de la ética donde está si tú sales del camino de la ética y de la moral y de las leyes universales a la larga a la larga las cuestiones es como un boomerang es como un boomerang quizá no te pase en lo mismo pero te va a pasar en lo demás sí aquí veo nuevamente en el futuro así que tengan cuidado esto es una alerta traición tres de espadas y la torre noches oscuras así que si esto aplica a ti en cuanto al amor es un amor que aparentemente hay mucho amor una persona muy racional muy inteligente si hay mucho amor con un ray de espadas hay mucho amor con un ray de espadas una persona racional inteligente nuevamente me sale yo voy a seguir preguntando perdón perdón pero quiero saber qué va a pasar en el amor aquí solamente una carta por favor ética me dice Clara que tengas ética ética y moral y que comiences una nueva aventura una nueva historia de vida y que tengas ética y moral justicia el equilibrio emocional que busque justamente el equilibrio emocional porque te acuerdas cuando hablamos y comenzamos diciendo de que llega alguien de el pasado que es necesario y luego Clara nos clarifica que es una traición puede ser que alguna persona te traicionó quiera regresar quiera hacer un nuevo camino contigo quiere avanzar nuevamente va a luchar por eso va a venir como el loco el loco es una energía que como te dije va a entrar por tu vida a lo loco como dice hay propuestas nuevas propuestas de casamiento feliz propuestas nuevas propuestas renovadas promesas renovadas lo único que dice Clara es que tengas cuidado con la ética y con la moral en cuanto al amor y busca siempre tu seguridad si vamos a un consejo del pueblo gitano un consejo del pueblo gitano que lectura intensa un consejo del pueblo gitano oh por dios casi se me quema el amor no podría ser de otra forma dice recibir amor tiene como contrapartida dar amor es importante reflexionar sobre el mayor la mayor fuerza positiva del universo el amor verifique si no es hora de dejar en el corazón apenas valores reales sin exigencias egoísmos o pose o ego no haz tu parte no quedes preso a conceptos del pasado está en portugués sí pero yo se los traduje recibir amor tiene como contrapartida dar amor es importante reflexionar sobre el mayor la mayor fuerza positiva del universo el amor es el corazón sí verifique si no estás en la hora de dejar en el corazón solamente valores reales yo ya te había hablado de la ética de continuar caminos morales y éticos que tengan que ver con las leyes universales ahora sí namasté